Desesperados los gritos de Hernán Díaz, ojo como quedamos. Y aquí se viene igualmente Orsini, y palo, el rebote, Ferreira que quiere. Saliente de la de llama a la pegada. Y aquí repitiendo la receta de su rival, el pelotazo largo, encuentran a Orsini con mucho espacio, aprovecha el pique, como la acomoda con el pecho, ya tenía la jugada en la cabeza, que buen derechazo del delantero de Atlético.